Que soy un vagabundo Y fuiste tú la que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Pidiendo un salvavidas que fuera a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Nunca tuve fortuna, solo mi nobleza Nunca tuve la suerte de tener riqueza Solo mis virtudes que me hicieron fuerte Solo ese cariño grande hace a la gente Usted conmigo y fuiste tú Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Pidiendo un salvavidas que fuera a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Su buen corazón Uy, uy, uy Uy, uy Oye, chéu Bueno, bonito Póngale sentimiento Diego Gómez ¡Adiós! Repítamelo, repítamelo Que llegue hasta donde están mis muchachitos ahora ¡Adiós! ¡Ja! Uy, uy Oiga, doctor Ores Manota ¡Viva! La vida gira y tiene cambios que uno no esperaba En otros brazos te encontraba y hoy es distinto Ahora si miras de frente, ahora si quieres hablarme Insinuando que te equivocaste, yo no quiero escucharte, vete Y dile a quien te aconsejo que gracias porque interrumpió La dicha de este vago que creyó en amor Ellos no se imaginan lo que yo te amé Ellos no se imaginan cuánto te adoré Y dile que en mi mente no existe el rencor Que gracias a Dios tiene un poco de otro amor El que cambió mi suerte sin dar condición Nunca tuve fortuna, solo mi nobleza Nunca tuve la suerte de tener riqueza Solo mis virtudes que me hicieron fuerte Solo ese cariño grande hacia la gente Y fuiste tú la que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo de un tragando pude continuar Pidiendo un salvavidas que fuera a buscar Un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Oye, Giovanni Tú vives en mi corazón y sin pagar arriendo, mi hermanito ¡Fuerte el aplauso para ustedes! 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 Gracias.